New musica Por el futuro, que voy a hacer que te enamore A mi brazo yo te quiero sentir Porque tengo mucho loco para ti Porque tú eres mi nena Y por si ofreceré tu nene Con un beso te llevo a las estrellas Y nunca te sientas sola que a tu lado voy a estar Porque tú eres mi nena Y por si ofreceré tu nene Con un beso te llevo a las estrellas Y nunca te sientas sola que a tu lado voy a estar En el next Mis ganas de ir al colegio Mi repaso y asignación El examen más complicado Mi meta y grados Siempre voy a estar contigo Aunque un timbre nos separe Cuando la clase finalice Te esperaré fuera de nosotros Tú eres mi baby y mi motivo para cortar clase Un amor que muero y otro que nace Dicen que es muy temprano como para enamorarnos Pero yo estoy dispuesto a hacer lo que pase Aunque por lo nuestro me vuelve Y si algún día te pierdes Gritaré a los cielos como lo dijo Don Vuelve Hoy Cupido se convierte en tu maestro Y tu tarea en olvidarme y que siempre me recuerde Porque tú eres mi nena Y por siempre seré tu nene Con un beso te llevo a las estrellas Y nunca te sientas sola que a tu lado voy a estar Porque tú eres mi nena Y por siempre seré tu nene Con un beso te llevo a las estrellas Y nunca te sientas sola que a tu lado voy a estar Ella es mi nena Yo siempre seré tu nene Pero no me importa que el mundo se entere Ella es mi nena y yo su nena Un sentimiento profundo de portado de placer Me siento tranquilo a su lado Me da de los manos, me quita los manos Hasta el fin yo voy a llegar contigo Contigo me motivo, me prendo y me ativo Nena, nenosa, y si tu papá te pregunta Dile la verdad, dile que esto a mí me gusta Las miradas de mujer siempre al alma El que en el poder amor tu corazón Nadie lo manda, nena Todos tú y yo Viajando por el mundo Todos tú y yo Juntitos por el mundo Ella es mi nena y yo soy el dueño de sus besos Y desde que la vi ella robó mi corazón Nunca me joro porque sé que todo es un proceso Y si me pelea siempre tiene la razón Y yo la misma que controla mi sistema Y tú eres mi nena y por eso me seré tu nene Y con un beso te llevo las estrellas Nunca te sientas sola que a tu lado voy a estar Porque tú eres mi nena y por eso me seré tu nene Con un beso te llevo las estrellas Nunca te sientas sola que a tu lado voy a estar La sopa y la L La banda La 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 banda La 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 el orfanato La little old friend boy oggi Montano de produce Poledó La little old Baby Baby Es que tú siempre vas a ser mi nena Y yo siempre seré tu nene Muah ¡Suscríbete!